Había anticipado uno de los temas y ya está en el lugar. Adelante. Es así, chicas. Nosotros llegamos hasta calle Churruarín, 2444, a metros de circunvalación. Es bastante extendido el tramo que hay que recorrer por calle Churruarín. Y te vas a encontrar con esto, con el centro de recepción y también recolección de residuos o objetos fuera de uso. En este caso, nosotros nos vamos a centrar en neumáticos que ha recolectado la municipalidad. Ustedes van a poder ver en imágenes que hay un camión ya completo de neumáticos que ha ido recolectando, recibiendo y recolectando con la comunidad. En este caso de neumáticos que van a ser reciclados y usados para otros fines. Nos explicaban que, por ejemplo, lo usan para después realizar y armar el asfalto, que después se usa para baché o para pavimentación en nuestra ciudad. Bueno, el neumático parte de eso, se le saca todo el alambre que tiene en el interior y se usa para eso. Así que por ahí, si tenés neumáticos que ya no te sirven o que, bueno, los cambiaste o los tenés por ahí en tu casa, vieron que también con el tema del dengue nos decían eso, no dejen que dentro de los neumáticos se junte agua y demás. Por ahí, si te ocupa un lugar, los podés traer acá. Reiteramos, estamos en calle Churruarín, 2444. Aquí podés traer también residuos electrónicos que ya no uses. En este caso hablamos de neumáticos, pero podés traer otras cosas. Esos trabajan desde las 7 de la mañana hasta aproximadamente las 12 del mediodía. Por ahí se extienden un poco más, pero te pueden estar recibiendo. Lo que me decían que por el momento ellos no están haciendo recolección a domicilio, sino que vos lo tenés que traer hasta este lugar. Bien. Y solamente manejan el horario de la mañana, bien tempranito, hasta aproximadamente el mediodía. Por la tarde, ¿no? Sí. Sí, sí, están por la tarde, no. Por el momento, no. Están un poquito antes, por ahí de las 7 de la mañana. Y se quedan un ratito más. Si no te podés comunicar con ellos. Y, bueno, y coordinarla en la entrega, ¿no? Pero, bueno, ahí veíamos en imágenes muchísimos neumáticos que ya han sido recibidos, recolectados. Así que eso se lleva a una empresa que se encarga justamente de hacer todo el desarme y después se usará con distintos destinos. Mirá, no sabía que tenía este fin y este objetivo que, bueno, que pueda servir también para luego, con un tratamiento especial y específico, ser parte de los insumos que requiere el asfaltado. Sí, no. Está bueno, hablando del reciclaje, todo lo que estuvimos dialogando esta semana, es importantísimo también que la gente se sume, ¿no? ¿Sabés qué otros fines tiene, Lisandra? ¿Te han dicho, además del tema del asfalto? No, ese es uno de los más importantes, por eso lo resaltan y lo recalcan, porque es el que más se usa, ¿no? Claro. Claro. Sobre todo, acá tenemos la empresa y la fábrica de asfalto propia de la municipalidad. Así que allí van algunos de los, después de la empresa que se encarga de recibirlos y de realizar el reciclado, va a la fábrica. Así que, bueno, aquí estamos viendo que el camión está del otro lado, en el garage del otro lado, que en un ratito se va a trasladar, se va a dirigir entonces a esta empresa que se encarga del reciclado. Y Lichu, entonces, podés llevar neumáticos, podés llevar aparatos eléctricos y electrónicos, como dice atrás tuyo, pero vemos que hacia tu derecha también lo que podemos observar es un punto de reciclaje de aceite en el marco de un programa municipal que también se conoció hace algún tiempo atrás y que también es importante que eso sea destacado, ¿no? Fíjate vos que tenés este punto. Mirá, mirá la cantidad, bueno, o sea, esto sorprende porque nos decían desde la municipalidad que por ahí la gente le cuesta sobre todo el tema de aceite porque vos tenés que dejarla, o sea, enfriar, después pasarla a una botella y traerla a estos contenedores. Pero acá cuento, uno, dos, tres, cinco botellas, ¿eh? Mirá, re bien. O sea, que la gente se ha sumado a la propuesta. Mirá vos. Qué bueno. Eso es importante también. Nos alegramos, nos alegramos que así sea. Y algunas de las botellas son grandes. Claro, este quizá lleva otro tratamiento, pero también podés traerlo. Estos contenedores, hay siete en toda la ciudad, estos contenedores, para también llevar en este caso aceite. No necesitas venir específicamente acá a Calle Churruarín porque hay en otros puntos de la ciudad, pero si querés venir y ya traer otra cosa, podés traerlo. ¿Ustedes son de esas personas que juntan, 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 o sea, coleccionan y tienen, o si no sirve, lo tiran? No. Si no me servís, chau. No, no. Hay que deshacerse de lo que no sirve, porque si no te queda... No acumulan, digamos. Acumula mala energía, ¿eh? Dicen que acumula mala energía. Las cosas viejas que ya no sirven, listo. Además le pueden servir a otra persona. Sí, claro. Algo que a vos no te sirva, le puede servir a otra. Claro, nos vemos en Disney. Exactamente. Tal cual. Ni hablar. No, porque si no amontonás muchas cosas. No, y aparte con otros fines, chicas. Claro. Exactamente, con otros fines. Bueno, gracias, Lisandra. La verdad que nos encanta hablar de ecología, de reciclaje, de que la gente empiece a aprender un poquito y a tomar esta conducta de poder ir a dejar a estos lugares específicos estas cuestiones que ya no utilizamos. Podemos hacer nuestro pequeño aporte, sumar nuestro pequeño granito de arena en estos puntos específicos de la ciudad de Paraná. La idea es invitarlos para que todos podamos de algún modo sumarnos y colaborar. Gracias, Lisandra. Nos vemos en un ratito. Dale. Es así. Gracias, chicas. Gracias, Lichu. Bueno, abrimos.